¡Arr! ¿Qué pasa piratas? Muy buenas, acá estamos en un nuevo episodio de Minecraft Story Mode y me siento como que perdí algo, siento como que me ganaron en algo porque estaba esperando, me había puesto en huelga total con los desarrollos, bueno con Telltale Games y había dicho que hasta que no actualizaron el tema de los subtítulos no iba a jugar el episodio 4, perdón pero está por salir el 5, yo todavía no me pasé el 4, ya me spoilearon una muerte, ya sé quién se muere y quiero jugarlo, tengo muchísimas ganas de jugarlo en el episodio anterior, terminamos el episodio 3 valga la redundancia y vamos a empezar el episodio 4, como ven ya lo empecé porque este video ya lo había grabado pero bueno, es lo que hay, está todo en portugués, o sea todo, absolutamente todo no nos hace recordatorio creo porque ya lo jugué, pero bueno, si recuerdan no sabía más de última lo pongo con edición, ¿dónde estoy? no voy a traducir todo, ¿ok? escucha en inglés no sé qué decir no entiendo nada de portugués, pero bueno, Gabriel está medio rarito ahí está Alex que nos viene a ayudar, perfecto, tómale la mano, ven a mí estamos indo, ok, indo yendo si vos, ok, se perdió la memoria, esto ya lo sé, sé hasta cierta parte, yo les voy a decir como que se triplicó el Wither se triplicó el Wither, bueno ojito, se triplicó el Wither ok, también se había muerto, se había muerto Elegard en el episodio anterior, se murió Elegard y me quedé con su armadura y los Endermans bueno, de parte tengo razón, no Sorrentino de mierda a ver bueno, que se jodan los caballos ok, Axel ya sabe que está enferma un carriño, no sé qué es no, no, eso, carriño me refería a cabalinos carriño me refería a cabalinos a ver, Pesuao no voy a ser burda del brasileño ya está, estoy hasta los huevos del puto subtitulado del juego de mierda que es este, pero ya me apoyaron el juego ya quería subirme sí, vení pelotudo a ver oh, me toca elegir yo elijo a la chicuela yo a Petranca aunque creo que no va a pasar nada con Petra yo quiero tener algo con Petra por ejemplo, algo amoroso pero al principio nos dejan elegir entre dos personajes de sexo masculino y femenino en realidad son muchísimos más pero nos deja elegir los dos sexos entonces no creo que tengamos una cosa con Petra eligiendo mujer es 2015 digo, 2016 ya estamos en 2016 es muy 2016 por favor acá hoy en día existe la homosexualidad y eso vamos vamos Gerard con el Gerardo ya ya no me acuerdo ni como les decía la gente vamos matando gente ahí está buenísimo vamos buenísimo ese era Gerard ay no Gabriel este era Gabriel Lucas Sorrentino estaba Petranca bueno ya me voy a acordarme un poco de los nombres estaba Rubén Rubén no le cuida mucho de mí spoiler sí ya me lo spoileron eh hijos de puta eh qué te pasa pelotudo que tenés un problema decímelo en la bueno me lo dejo en la cara pero bueno cuidadito Petranca cuidadito esto está bien uy hijo de puta floté por encima de los bloques no sé como pero bueno ok como que nos está está al lado nuestro está exactamente al lado nuestro ahora los Endermans empiezan a sacar bloques o algo así recuerdo jugué hasta por acá ay hijo de puta está tensa la cofa vamos 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 por Petranca que hay que salvar su culo eso odio esa animación pero bueno en la cámara lenta que era innecesaria pero bueno el caballo boludo caballo de ojo celeste cuando mi mierda viste un caballo de ojo celeste y pelo y pelo azul ok como que Withers y Endermans no se llevaban muy bien entonces los Endermans le empiezan a robar los bloques es medio raro no capaz que hay que hay que destruir el bloque de comandos hay que destruir el bloque de comandos hay que esto esto o sea me dio mucha gracia como el otro se pone a construir una entrada al puto puente ¿me entiendes? pero bueno en fin se laguea el juego porque porque no me da para correr el puto Minecraft Story Mode se laguea esto lo traducís muy bien eh hijo de puta descoope descoope estoy hasta creo que voy a ir a Brasil voy a agarrar un AK-47 y voy a matar a todos los negros acá lo había dejado acá lo había dejado hasta acá tenía el save le preguntábamos dos pelotudeces a Gabriel y listo acá lo tenía ok Lucas se me fue del grupo y ahí lo dejé cuando Lucas se fue del grupo dije a la mierda todo quiero que se quede eso tiene razón ¿por qué Gabriel actúa de una forma y petranca de otra? Gabriel es realmente es tú recién se da cuenta boludo es mí Magnus a ver a ver si entiendo un poco de portugués es bastante parecido pero me tengo que concentrar claro eso chistes baratos y esa risa no soy Jesús pensamos que vos estabas muerto y festio espero que no sea todo el capítulo así y que sea solo el principio caray mamá elegante porque sos negro ella conocía a los regos quería que mueras vos hijo de puta quería que mueras vos no la la Iligard que me caía re bien oh bueno Sorrentino calmate que tu bomba fecha por dos exactamente el tema es el bloque de comando ese ese estamos de mal humor discutir no nos va a llevar a nada si tanto que decir no sé qué no sé Dios qué pesado y ahora le va a decir vi a tus amigos hijo de puta Gabriel que después se me va del grupo esto porque ya lo jugué después me spoilean la muerte de un jugador bueno estoy bastante enojado ahí está ahí está no 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 que no se te vaya no que que no se vaya que no se vaya por favor que no se vaya el grupo no no te vaya del grupo hijo de puta necesitamos de vos oh la puta madre era la primera no para que no se vaya si si por favor quédate por favor no te vayas Lucas sos el único que me caes aceptablemente ven viva Perón carajo bien vamos vamos esto me motiva para seguir con Minecraft Story Mode vamos carajo viva Perón la puta madre che le está dando un poco el no no se me no quien quiere hablar portugués conmigo que estoy dando clase ahora se ve que hablan todos con salud de youtuber boludo es un miembro de la orden eso que mataron el decile decile capaz que hay recapacita vive recapacita si que mierda no se le lembra sobre el ender dragon capaz que así sacó capaz que se acuerda a ver él Johnny estaba se está volviendo blanco boludo quien es Michael Jackson ahí está muy bien no era lo que quería decir pero está bien poderé de portugués muchas clases a ver cuéntale 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 güey cuéntale güey hay que se me entretengan un poco los ríqueros a ver seguramente tengo que hablar con Petra a ver Petra vos estás para el crimen no estás para morirte ahí está bueno pero por lo menos tiene humor no sé pueden morir o sea el eegard murió por culpa de ivor es verdad es verdad eh bueno pero ella no sabía igual medio boluda dale Petranca vamos hey yo quiero acción no quiero descansar acá putas mujeres necesitamos necesitamos de vos es verdad es la verdad es la verdad aunque se muera es la verdad prefiero que se muera peleando que morirse acost no está no está bien exactamente y vos hijo de puta bacon bacon perdón por el spoiler pero me lo contaron en todas partes boludo en todas partes a ver que hay por el cofre a ver baú ya casi llegamos a la hora cobblestone ok bien un poco de adoquine eso lo traducen bien un caballo y a ver vamos a hablar la verdad a través ya la reja tranquilamente a ver ropen donde te fuiste ah weh no seas malito está nevando ahora que es navidad esto bueno salió por navidad no sé qué significa si que te digo esto si total me vas a decir roen me ve y me dijo el mundo no es preciso están gritando los negros de la construcción como siempre digo en todos los videos en su idioma negro qué pasó uh ¿quién está peleando? uy el el sorrentino ¿no? ¿dónde están? ¿qué pasó? pero ¿qué pasó? tengo que hablar ¿con quién tengo que hablar? no entiendo nada si este le está contando al negro acá Lucas todo bien los cabalos el caballo a ver a ver a ver hay ¿por qué? ¿qué? ¿Soren está con él? ¿qué? 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 me quiero me quiero quedar callado si quiero sí ah no se estuve siguiendo claramente por hay que sacrificarlo hay que sacrificarlo eso explica algunas cosas claro es verdad exactamente yo tenía la amuleta eso no es un meme es un meme es verdad le roban los bloques no sé qué decir pero bueno sí pero el bloque de comandos es verdad eso también es verdad gracias seguirá el amuleto eso es eso claro oh weh exactamente la poción la poción la poción tiró una poción al principio ah bueno nada que ver para mí tendrían que haber puesto que tenía que hacer la poción antes que el libro y por qué ¿por qué no hacemos una formida bomb y agarramos el bloque y no nos hacemos todo el lío de los enderman Farlands Farlands la puta madre nos vamos a Farlands la concha de la lora a Farlands ay diosito por el amuleto por el amuleto no necesitamos salir caramba el otro re buena onda eh si no a ver lo tuve yo yo desde está bien está bien que lo maten a él si total me chupo bastante un huevo laigado bien no eh puta barata conmigo te quiero jeje buena Capri y Lucas Lucas conmigo Lucas el capo exactamente ay jesucito que mierdacito eh salió Ben que risa y lag lag porque mi PC no da para y bueno piratas espero que les haya gustado el episodio de hoy Lucas se viene conmigo bueno espero que les haya encantado más que gustado el episodio hoy nos vamos a Farlands perdón por el spoiler de el pero me spoilearon ya lo sé eh así que nada no me lo voy a tomar de sorpresa así que ya saben los veo en la prueba o en el siguiente video nos vemos mi negro